Equipo enemigo cerca de la victoria Estoy en el suelo Mi armadura está mal ¡Ayúdenme! ¡Quítate de en medio! ¡Me vieron! ¡He estado! ¡Me vieron! ¡Busto en frente! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Esto es lo mismo! ¡Suscríbete! ¡Está herido! ¡Atenieron! ¡Atacan con AAP! ¡Fuego enemigo! ¡Lanzando blanco! ¡El enemigo necesita ayuda con el comandante élite! ¡Eso es...! ¡Aaah! 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 ¡Ey, compa! ¡Abrámalo! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Traición! ¡Gracias!